Hola y bienvenidos todos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. El Congreso de Texas votará si destituye al Fiscal General del Estado. Así es amigos, el Comité de Investigación General de la Cámara de Representantes de Texas aprobó unánimamente 20 artículos presentados contra el Fiscal General del Estado, Ken Paxton. El Pleno del Congreso debe votar ahora un impeachment contra Paxton, que se vería obligado a renunciar a su puesto y afrontar un juicio en el Senado si saliera adelante. Entre las acusaciones, se incluyen cargos de soborno y obstrucción a la justicia. Paxton, por su parte, ha denunciado ser víctima por parte del Speaker de la Cámara de Representantes Estatal, Ted Philan, y de legisladores afines a este. Pues amigos, la votación fue lo antes posible en el Congreso de Texas. Los cinco representantes del Comité, tres republicanos y dos demócratas, votaron a favor de llevar el impeachment del Fiscal General a la Cámara de Representantes al dar por probadas las acusaciones contra Paxton. Entre los cargos de los que se le acusa se encuentran malversación de recursos públicos, soborno y obstrucción a la justicia, así como aprovecharse del cargo con fines personales. La votación se realizará a lo largo del fin de semana, probablemente el sábado, según Capital Ansario. En estos momentos, la Cámara de Representantes está bajo el control del Partido Republicano con 86 escaños, por 64 de los demócratas. Según la legislación tejana, se necesita mayoría simple del Pleno para que Paxton sea destituido. En estos momentos, no está nada clara la dirección en que los congresistas conservadores desarrollarán su voto, pero los demócratas están deseando cobrarse una pieza de caza mayor que llevan años persiguiendo con acusaciones penales. Amigos, en el caso de que saliera adelante en la Cámara de Representantes, Paxton debería renunciar y afrontar un juicio en el Senado, en el que el GOP también cuenta con mayoría, 19 a 12. En este órgano se necesita una mayoría de dos tercios para que Paxton sea declarado culpable y sea oficialmente destituido. Pero amigos, Paxton dice que las acusaciones son habladurías y chismes. Por su parte, Paxton emitió un durísimo comunicado en el que acusaba a políticos corruptos de la Cámara de Representantes de Texas, liderados por el Speaker Progresista de Ed Filon de moverse a la oficina del Fiscal General para acabar la posición de Texas como la más poderosa barrera contra la agenda de Biden en todos el país. Paxton denunció que, mediante el procedimiento activado por los legisladores no se le ofrece la oportunidad de defenderse y calificó las acusaciones contra el de habladurías y chismes criticando que los miembros de comité vayan repitiendo como, loros afirmaciones desmentidas hace tiempo. Y tú dime, ¿qué opinas? Te agradezco por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés.